Conoció, la misma Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, reconoció que algunas personas que cobraban el plan Potenciar Trabajo estuvieron en Alemania, en España, en Francia, en el Caribe y hasta en el país donde la selección argentina ganó el Mundial. El fiscal Guillermo Marijuán denunció la falta absoluta de controles. Hay una nota muy interesante, escrita por Andrés Clipan, que está en Infobae, y que es muy buena, por esa razón lo hemos llamado a él. Andrés, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Nicolás te está saludando. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. ¿Cómo tomamos esto? ¿De qué manera lo tomamos los argentinos? Lamentablemente esto ocurre hace años y años. Y como decías recién, la falta de control absoluto, que es lo que el fiscal federal hace hincapié. No solo en esta denuncia, sino en anteriores sobre el mismo tema. Y lo que le está reclamando el fiscal, que lo hizo por un oficio a la ministra, a Victoria Tolosa Paz, dio 1.100 bajas. Dice, bueno, yo estoy marcando que hay casi 160.000 que han hecho esto. Entonces lo que le está marcando es que no son 1.000 personas las que salieron del país y viajaron a destinos, además de los que lo nombraron recién, estuvieron en Cuba, en México, en playas paradisíacas. Cuando no pueden, cuando no, si cobran un plan social, es porque son personas de alta vulnerabilidad, ¿no?, que pueden tener un ahorro en dólares como para viajar por Europa más de 30 días. Andrés, vamos a tratar de llevarlo realmente como se utilizaba. Entonces, da sospechar que estos planes se los entregaba también a gente, obviamente que no es una persona vulnerable, una persona que necesita algo social, sino que eran punteros o gente de poder adquisitivo, también como parte de un pago político, ¿algo de eso? Claro, lo que, como no trascienden los nombres y está bien, porque no lo hace ni el fiscal y no lo hace tampoco el ministerio, uno no puede ir a golpear en la casa o ir a ver dónde viven y si viven en una casa fastuosa o dónde. No, lo que el fiscal está convencido y lo dice es que es gente que tiene otro trabajo, un buen trabajo y que además cobra un plan social, que pueden ser punteros políticos o pueden ser conocidos de políticos o pueden ser gente puesta por políticos para quedarse ellos con el dinero. Y me decís que el número que da el fiscal es de 160.000 titulares. Casi 160.000 personas que desde el 2020 hasta el día, hasta ahora, salieron del país, viajaron del país en cruceros, barcos, aviones, en micros o en vehículos o en autos. Pero eso está determinado. En eso no hay duda, porque el fiscal le puso a la ministra y dice, mire, si quiere le doy las cuatro bases de datos oficiales de migraciones, de ANSES, bueno, de determinados organismos, dice, donde los movimientos migratorios están registrados. Y están registrados con el documento nacional de identidad de las personas. Y las personas coinciden su documento con el documento a través del cual se accedió al plan social y a través del cual se salió del país. Digamos, no hay duda de eso. Uno puede dudar de lo que sea, pero de eso, que es la misma persona, no hay ninguna duda. Bueno, le cuento que en la nota de Andrés, está detallado hasta con el número exacto, entiendo yo, de la investigación del fiscal que dice, viajes aéreos, 20.832 utilizaron el aeropuerto de Seiza, 6.595 por el Jorge Newbery y 1.649 en aeropuertos nacionales. Las aerolíneas, ¿no? British Airways, United, Air France, Europa, bueno, y así, todas las aerolíneas utilizadas, está todo detallado. Exactamente, porque es el detalle textual de la investigación preliminar que hizo el fiscal Marijuán. Una investigación preliminar es, un fiscal detecta algún tipo de irregularidad. La investiga y después va a sorteo. Por eso, la causa quedó erradicada en el juzgado número uno a cargo de la jueza Romila Servini. A ver, ¿a dónde se asientan todas las miradas es Pérsico? Está muy bien la pregunta. El potenciar trabajo que es el plan, el programa más importante que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, está a cargo justamente de ese ministerio, la ministra Estolosa Paz. Pero ese programa en particular está administrado por la Secretaría de Economía Social, que el secretario, el titular de esa secretaría es Emilio Pérsico, que además es el máximo referente, uno de los máximos referentes del movimiento Evita. Para acceder a un programa, a un plan, a un beneficio del potenciar trabajo, la persona tiene que realizar cuatro horas, 20 horas semanales de una labor. Esas labores se realizan no en cualquier lugar, sino en algo que se llama unidades de gestión, que puede depender de una gobernación, de una municipalidad o, por ejemplo, de cooperativas. Y la gran mayoría de las cooperativas pertenecen al movimiento Evita de Pérsico. Te pregunto algo más fino, que obviamente no sé si lo tendrás. Nosotros acá en La Rioja tenemos también potenciar trabajo. ¿Sabés si hay discriminación también por provincias? No, 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 no está discriminado. En el trabajo del fiscal no está discriminado. Un trabajo anterior sí estaba discriminado cuando se detectó irregularidades que le había comprobado la AFIP. Ahí se habían marcado otras 200.000 personas que no tendrían que cobrar el plan. Ahí sí estaba discriminado y abarcaba a todo el país, a La Rioja también. Pero en este no está discriminado. En la nota pongo prácticamente todo lo que marcó el fiscal. Sí, que está muy, pero muy detallada. Andrés, y quiero esto ya una opinión más subjetiva tuya. ¿Esto se da por falta de control en los planes, considerás vos? Sí, absolutamente. El que tiene el poder de la salta, de las bajas y de controlar es el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Emilio Pérsico. Emilio Pérsico y su secretaría tiene la llave del potenciar trabajo, menos el alimentario, y de los principales planes del Ministerio de Desarrollo Social. Y no hay control. A ver, para que esto quede claro, ¿no? Los planes, el problema no es el dinero que el Estado destina a los más vulnerables, a los que necesitan los planes. El tema es que hay mucha gente, porque como no es universal, hay mucha gente que cumpliría las condiciones de estar en un plan social, pero no lo tiene. Y en cambio hay otras que cobran miles de pesos por mes sin necesitarlo. Entonces también eso es injusto, porque el necesitado no lo está cobrando, porque se cerraron los cupos y hay unas sinvergüenzas que sí cobran. Bueno, justamente, mira, esta mañana yo hacía el planteo sobre el tema de la discapacidad con este anuncio de Massa, sobre, bueno, dejarles que los pongan en blanco, y planteaba si hay mucha gente que realmente no es discapacitada y está cobrando la pensión, y cómo perjudica a los que realmente son discapacitados. En esto vos haces el mismo paralelismo, ¿no? Sí, sí, porque además eso está probado las dos cosas, ¿no? Con el tema de discapacidad es un tema, o capacidades diferentes, es un tema amplísimo que hay tanta gente, tantas personas, que merecen cobrar justamente esa pensión y no acceden, y hay localidades del país que más del 50% tienen certificado de discapacidad, ¿cómo puede ser? Andrés, te agradezco enormemente tu tiempo, ¿eh? No, por favor, al contrario, gracias por el interés. Andrés Clipan es periodista de Infobae, es el que escribió esta nota.